Tranquilidad, quietud, luz, amor, concentración Si, todo eso, y mucho más también La única manera de tolerar el programa es el laberinto buscando la salida Tengan paz hermanos Y bueno, así nos vamos despidiendo La semana que viene va a haber un montonazo más de notas Parece que hay despelote con las animaciones No nos dijeron nada, no nos dijeron nada Pero le dijeron a terceras personas Y vamos a hacer una cosa en serio Nosotros las animaciones que hacemos con los políticos y todos Es para divertirnos No le tomamos el pelo desde el punto de vista político Desde el punto de vista de su función Y respetamos Respetamos que a algunos funcionarios no les guste No nos hace nada porque no fue intención de molestarlos Así que las animaciones próximas van a tener que ver con la redacción periodística virtual Donde va a estar, bueno, Daniel Gals, algunos colegas Capaz que se meten algunos concejales, algunos funcionarios Pero la idea es tener un bloquecito de tres minutos y reírnos y no ofender a nadie De todas formas, les aclaro No hubo llamado oficial No hubo ninguna cuestión que nos impidiera hacer esto Lo hacemos conociendo por terceros Que a algunos funcionarios les molesta Y no es la intención nuestra molestarlos Sino divertirnos todos juntos Buscando un poco la actualidad Esto viene de hace larga data Lo del humor Lo tenemos Alandruque Va a cumplir 91 años Con su tía Vicenta Con sus chistes Se acuerdan en la época del menemato que estaba Canal K Por ejemplo Con también títeres, caricaturas Y en definitivo un montón de programas Que se utilizan a las figuras públicas Haciendo un poco de humor Nosotros lo hacemos más light Pero repetimos No tenemos ningún tipo de censura Nos dan plena libertad Pero al conocer esto Queremos no molestar Porque por sobre todas las cosas Del partido que seas Y la función que cumplas Somos todos vecinos de Ituzango Y eso es lo que nosotros queremos Desde el laberinto Buscando la salida Tengan muy buen fin de semana Disfruten que bajó un poquito la temperatura Porque me parece que la semana que viene ¡Wow! ¡Calorazo de nuevo! Hasta los 50 grados Creo que el cuerpo aguanta Después, no sé Tenga buena semana ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.